¡Suscríbete al canal! Han metido un nuevo parche, por cierto, en estos días han corregido errores, han mejorado ciertas cosas, han cambiado otras Parche de equilibrio, ¿vale? Lo tenéis en Steam, por si os interesa, por si tenéis el juego en Steam, podéis ver los cambios, ¿no? A ver, había que subir de nivel a Sirtuz, lo puse primero Digmou, Bicel... ¡Ay, qué hipo! ¿Se puede apagar las velas? No sé, no sé si será para algo, porque también va a apagar las de fuera, ¿sabes? Vale, aquí se va a liar parda, ¿no? ¡Bartolomiu! ¡Alto, ni un paso más! Fijaos, camaradas, mansión furglo, apuesta, apuesta, apesta forastero ¿Qué te trae este lugar? Los descreídos no encontrarán a este monasterio nada más que oscuridad eterna Me han enviado con esto ¡Pu! Ah, no ¿Será posible? ¿Será Seto? ¿Será Seto? ¿O esto una señal? ¿Un augurio? ¿Un heraldo? ¿Se me escucha? Estoy grabando Esa piedra Es la imagen de nuestras inscripciones No os deáis engañar tan fácilmente Podría ser una falsificación Lleva años de entrenamiento antes de que sea remotamente posible que un purgast cree una piedra Mescher Hermanos, hermanas No debemos descartarlo ni aceptarlo ciegamente Solicito una prueba de fe Los guardianes del reino Mescher vagan por estas salas Ellos serán quienes determinen si esta persona merece ir al encuentro de nuestro señor Estoy de acuerdo, hermanos y hermanas Contemplemos cómo las galerías embrujadas trata a este forastero A vuestras posiciones Espera, ¿de qué estáis hablando? Nos has traído una piedra Mescher para intentar solicitar una audiencia con nuestro señor Sus espíritus guardianes desechan a los débiles Pondrán a prueba tu valía Peligroso, sin duda Pero si de verdad te ha enviado nuestro señor Los espíritus te guiarán por las cuevas por su propia voluntad Recemos porque así sea Por tu bien y el nuestro Vale, supongo que tengo que resolver algún tipo de puzle ¡Ahí va! Hay que resolver algún tipo de puzle Y enfrentarnos a... Pues al boss ese, ¿no? Que seguramente será un coromón legendario Un titán de esos Bien, se viene, ¿no? Se viene que te cagas Vale, espérate Pum, 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 pum Vale Voy a apagar todas las velas Por si pasa algo Hay demasiadas Me da pereza Hay demasiadas velas Pero es que Si no las apago ya Me da toque O sea, quiero apagarlas todas ya Soy gilipollas Posiblemente ¿Y estas las puedo apagar también? No Galerías Embrujadas Entonces La otra escalera También llevaba Al mismo sitio ¿No? ¡La, la, la! Sí Eso no tiene forma de Pokeball Venga, let's go Las galerías Embrujadas, papito Supongo que aquí habrá Encuentros Serafeis Nivel 23 Vale, estoy más o menos Al mismo nivel, ¿no? Que esta gente Cañón de vidrio Defensa especial Ha disminuido bastante Pero ataque especial Ha aumentado enormemente Golpe crítico, papi Hypno Honda No ha acertado Chúpame las pelotas 3 de vida Envenenado Se muere Lo quiere capturar, ¿eh? Nivel 23 Vale Voy a ver Que coromones hay Y luego me tiro Algún repelente O algo, ¿sabes? Tengo para despertarle ¿Verdad? Helado Pacificador Dormir Vamos a poner A Dick Mow Hostia Pero si hay un titán Aquí Como haya un titán Va a ser Va a ser level 30 Va a ser level 30 Vale, esto que serve Especie de De puzzle Spinner sombrío Papito ¿Qué es eso? Froba Level 19 Y level 16 Nah Dan por culo Vale Vale, el mismo El ser a face Debería intentar Capturarle Por tenerlo ¿Sabes? Me daría sangrante Vamos Golpe crítico La madre que te parió Vale Spinner Un dispositivo Para atrapar Coromón Más efectivo Que un spinner plateado No tenía el plateado Será face Tipo fantasma Hipno onda El cine compartido Cañón de vidrio Al derrotar Un oponente El Coromón Aumenta su estadística Más competente Está guapo 200 apenas Qué poco tío Vale Me ha reventado Perfecto ya Armadil Esta es la evolución Del Vale Pues me voy a echar Un Repelente Un momento Repel Coromón Más débil Es que el miembro Líder de tu equipo Por 3 minutos Vale Sí O sea Solo le pueden salir Coromones de nivel 23 o más Es un entrenador Es un entrenador Pastel Coffee Sí He adorado Al Ilujin Toda mi vida Pero las almas en pena Nunca me han dejado Ir más allá De esta estancia Matthew McClone Es muy feo Es muy feo Entrenar Joder lo que me ha quitado One shot Toma Junto al 25 Este me da Un mal rollo Ese Coromón Vea a tu casa Crack ¡Ay, le he dado a descansar! Quería cambiar, soy tontísimo, tío Cañón de vidrio Vale, esto le baja Ya, pero ¿a quién le saco ahora? ¿A Bicel? El fantasma es fuerte contra mí, ¿no? ¡Hostia, qué mierda le he sacado! ¡Vaya paliza me he comido! Es que te lo juro que todavía no me sé la tabla de tipos, tío No me he preocupado por aprendérmela Me voy a quitar poco, supongo, ¿no? Por la pasiva No me duele... ¡No! Joder, cacho Qué roto está el dormir, ¿eh? Por favor, despiértate Está roto el dormir, tío Está roto Bien Grande, Ariel Gracias por suscribirte Digmoo libera su potencial Let's go Eh... Al ataque todo Tal vez no sea un elegido de Luygin Déjame que ir sufriendo por mi infinita humillación Vale, pastel combi Pastel combi aquí Un pastel combi aquí Otro pastel combi aquí Y otro pastel combi aquí Se me ha quedado uno solo ¡Eh! No lo intento... No lo entiendo ¿Tengo que pulsar algún botón? ¿Pero qué botón tengo que pulsar? ¿Hacia abajo, quizá? No, no, no entiendo O sea, el primer salto Le doy hacia la derecha Y sigue saltando Pero luego no No lo entiendo, ¿eh, mis panas? Hay algo ahí que me falla, tío Vale, a ver Vale, a ver Vale 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 Joder, pues lo otro es complicadísimo, entonces Me lo marco Amatio ¿Qué es eso? ¿Qué es ese objeto? Buah, cuántas habilidades tengo, tú ¿Qué es el Amatio? Invocado ¿Cómo? Invocado penumbra Dura tres rondas más Vale Vale, pues fácil, entonces Pero tengo que resolver lo otro Tengo que encontrar el camino de lo otro Hostia Me queda muy poco Mierda pestosa Se me acaba ya Un personaje se vio raro ahí ¿Cuántos me quedan? Aroma P E, E, E tal Potencial Quemadura Abrumado Veneno Dormir Solo me queda este, tío A ver A ver A las malas Cuando esté ya hecho polvo Tiro volver atrás Vale Por ahí no se puede saltar, ¿no? No sé cómo lo he hecho A ver Instantánea Veinte ¿Cuál es la veinte? Enseña la habilidad Pua Fantasmal Por la web de Digmu Shirtuth Houndus Y Guildwick ¿Quién necesita más estabilidad de ellos? Hostia, no sé Cupón Cuantelete Frutacado ¿Qué es el cupón Guantelete, chicos? ¿Qué es el cupón Guantelete, chicos? ¿Pero para qué quiero dos? Pau Vale, que sales otra vez, ¿no? Nada, es fácil Buenas tardes ¿Has hecho trampas? Tiene que ser eso Tal vez esta sea la bendición de Liluji Otra vez este tío Será Face este de los cojones No me duermas Como me duermas te reviento la cara Vale, cañón de vidrio está bien Crítico Cañón de vidrio Perfecto, estás muerto ¡Booom! 900 experiencias Vámonos ¡Hostia, qué feo es la Virgen! Hypno Onda Bien Ha fallado Esa es la evolución, ¿no? Vale, mata a Digmund Tiene 100 de vida El Grimmass ese Es horrendo, ¿eh? La madre que me parió Qué miedo da Qué paciencia, tío Va a ver Puedo intentar respetarle ¿Cuál era? Coffee Porque quita tanto el tío Me mata, ¿no? Joder Es que lo del dormir Está tan roto Oye, ¿este pendejo Piensa evolucionar algún día? ¿Qué? No tendré evolución Las almas empeñan en ti Tal vez debería... No, todavía no ¿Será que no tiene evolución Del Minos? Es que me... Nivel 25 y no evoluciona, ¿eh? Están todos debilitados Están todos en la puta mierda Vale Eh... Tengo piezas Fénix, ¿eh? Vale, me quito los pasteles pochos primero, ¿sabes? Ok, vámonos Se ve... Se ve... Se ve... Bastel combi grande Estas son velas y cositas Ah, ya no tengo repelente, tío Ya no tengo repelente Qué putada Ah, no, sí que tengo ¿Qué? ¿Ya cruza la primera sala? Bueno, esto no llegará mucho más lejos Cuatro coromones Espero que sean débiles, por favor Qué lindo Nivel 25 ¿Pero tú estás fumando porros? Probabilidad de crítico Bueno Te puedo quitar eso, ¿no? Quita súper poco El ataque es a la abeja Necesito otra cosa que sea venenosa Este me va a pegar un crítico Que me va a matar al tonto este De un one shot Me va a la prisión y se cura Y se cura él Qué guapo Buah, qué poco le quito, tío Bueno, igual es gilipollas Y no me va a atacar nunca Solo se va a subir el crítico Hasta el infinito Que también es posible Crítico Ah Pues literal Se ha subido el crítico Cuatro turnos seguidos Y ahora yo le hago Otro de este mismo A tu casa, coño Lo que tardaba es matarla Este el tonto, eh Qué poquita experiencia Lure Wolf ¿Qué es eso? Ah, uff Me encanta ese, tío Me encanta el Lunar Wolf Ataque aumentado enormemente En manera ni, coño Hostias One shot, ¿no? No, no Poco eficaz Grande, Saúl Gracias por suscribirte A mi canal de YouTube, coño ¿He fallado? Muertos, eh Bueno, mátame hoy, tío Poco eficaz Pero me acaba de... Dos ataques seguidos fallando Bueno, voy a tener que tirar Seguramente Después de derrotar a este tío Tendré que tirar escape Comprar repelentes Y curar los coromones, tío Lo que me sorprende bastante El nivel de los coromones El nivel 25, tío Bueno, ¿a ti no se te acaba la energía o qué, bobo? Uf, qué mordisco le da Blanco Bien Bien Qué lindo Sí, está espantosa Me baja la precisión, ¿no? Odio que me bajen la precisión, tío Toma, en la cara, bobo Y envenenado Júbete A ver Voy a ponerlo en acelerón A ver qué tal Agarras de gatito Aquí está bien ¿Cuánto se cura? Joder, se cura 10, eh Creo que no le mato Por lo que se cura Pero bueno, igual el veneno ¡Bien! 1500 de experiencia, chaval Joder He subido dos niveles ya a Chartus El chiquitín Ah, no tengo Bueno, vale Bueno, vale Bueno, hostia Le he dado Bien Con el himno onda Métetelo por el Vale Está muy bien el aullido, eh Es que le aumenta mucho el ataque Ya está, ¿no? Sí Ay, Luigi, mi señora ¿Acaso en verdad nos ha enviado a esta persona? Vamos a despertar A resucitar alguno, ¿no? ¿Puedo necesitar a Digmoo o a Bicel? Prefiero a Digmoo Pero así subo de nivel ya a este Y me lo quito de encima, ¿sabes? Que a Bicel yo creo que me lo acabaré quitando más adelante No sé si estoy yendo por el camino correcto La verdad, no tengo ni idea ¡El forastero! Alguien que de alguna forma logra conseguir una piedra Metscher ¿Este es Bartolomeu? Y lo bien bendito Si la misión de este impío no es justa Guía mi mano en esta la más sagrada de las batallas Ah, eran cuatro, ¿no? Este es el último ya Mutma Joder, es que siempre me toca A alguien al que no le puedo hacer daño Con Bicel Lo que le quito, hermano Es que seguro que le quito más con la picadura doble, ¿verdad? Pobre Bicel, tío Siempre le toca a alguien con el que no pueda ser nada Madre de la picadura Bueno, debilitale todo lo que pueda, así ya está Uno de vida Vámonos Que será fuerte contra este tío ¿El agua o el fuego? Yo creo que el agua, ¿no? Me tengo que estudiar la... Me tengo que estudiar la tabla de tipos, chicos Estoy más perdido Me ha confundido, ¿no? Me cago en mi... Me cago en mi... Vaya pedazo de cura, tío La velocidad Debería matarle, ¿verdad? 1200, tío Guau, cuánta experiencia ha dado este tío, ¿eh? Squidly Ah, el feo este, ¿no? La tolasco Siesta regeneradora El usuario toma una siesta regeneradora Restaurando un 25% de vida Y eliminando todos los problemas de estado Esto está roto Voy a quitar esta mierda Otogi Ah, no me da para esto, tío Bueno, puedo hacer una cosa Pastel PE, ¿no? Mueca frenética Esto que me reduce Ah, solo puedo utilizar el mordisco Mierda Pues quería utilizar la siesta, tío A ver Sufro yo el veneno Y lo sufre él también Bof Vale Eh... 200 de bits Ah, se duerme Hostia Es que se duerme Pensé que era simplemente curarte o algo así Tiene sentido, ¿sabes? Si está reparadora Electrizar ¿Qué es eso? El usuario se carga a sí mismo Causando 1,5 veces más daño en su próximo ataque eléctrico Eléctrico Y doblando su probabilidad de golpe crítico Esto puede electrocutar un coromón dos veces Hostia Vale, está, activar Mordisco Golpe rápido Y rayo múltiple ¿Ya está? Ah, vale Chillido Orochi Dios, ¿qué es esa mierda? Es revolución ¡Qué feo es! 112 de vida ¿Qué me ha hecho? Ah, lol ¿Me he despertado? Nada, estoy muerto Que muera, que muera, que muera Muchísimas gracias, Waldo Magno Por suscribirte, coño Puto me amo Argil, uy, ¿qué tal? 112 Pero porque un ataque normal es débil contra un... Ah, que es un fantasma, ¿no? Claro, un puto fantasma, tío ¿Qué ha hecho? Se ha quitado vida a sí mismo Gingwig ha sido maldecido ¿Y qué ha hecho la maldición? ¡Au! ¡Au! Toma, aquí tengo Una puta casa, ¿no? Ataque Aumentado enormemente Ah, igual Maldices a un Coromon Y si le matas Te aumenta el ataque, ¿no? Bueno, Mino se encarga Es rápido, Mino, ¿eh? ¿Te evolucionas? Berserk El usuario se vuelve loco durante cuatro turnos Atacando con un daño mayor Después de cada ataque exitoso El daño vuelve a ser normal Cuando el usuario se calma ¿Sabes lo que te digo? Voy a quitar la furia y voy a poner Berserk Suena bien Gilwig Un poquito más de velocidad Y vida Me he hinchado ahí, ¿eh? Mi rata es clara Tal vez seas quien la profecía decía Que completaría la tarea Ya no te molestaremos más Puedes pasar en paz Rezaremos por tu... Nuestro éxito Vale, la pregunta es ¿Sigo caminando? Piedra Metscher Igual debería venir aquí Con los hormones completos, ¿no? O sea, curaos Eh... Vámonos, chicos Sí Vámonos mejor Porque si hay que combatir algún Toromon... Toromon... Algún Coromon tocho Vamos a agradecer estar curaditos ¿Verdad? Y no reventaos Voy a comprar Además Voy a comprar unos Repelentes Gracias 24 27, ¿sabes? Voy a poner a este tío aquí Y a Gilwig Lo voy a poner Aquí Pues si hay algún titán O algún Coromon Megatocho Va a ser Rebel 30 O algo así Seguro, ¿eh? A ver si este vende repelentes Dime que vende repelentes Porque si no el camino de vuelta Va a ser horrible Comprar Postal de enceque Voy a comprar un par de pasteles De esos No Piensa Fenix Tengo tres A ver, voy a comprar Unos pasteles pochos De estos Cuatro Vale, Spinner No sé qué Sencillo, bla, bla Aroma apestoso Esto es lo que necesito Proteico Atracoromón de nivel superior Durante tres niveles Vale Voy a comprar cinco de estos Bien Eh, no Igual que los Los descuentos Es bueno gastarlos Cuando compras muchísimo ¿Sabes? Vale Mira, me falta uno Hay uno que no he encontrado O sea, por ejemplo Un día te haces una compra De cien mil Toma Descuentos del setenta y cinco por ciento Y te devuelves setenta y cinco mil ¿Sabes? Deluxe Que te caes ya, hombre ¿Te gustaría viajar al punto de control? Pues sí Cojonudo No, no me había dado cuenta Que fue un punto de control A ver A ver qué pasa ¡Olé! Ha sido sencilla, eh La mazmorra, eh ¡Eso y un gatito! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le he dado a volver Perdón Pido perdón La reino de Metscher En verdad te ha aparecido Adelante Muéstrate ¡Hostias! Iluyín ¡Ah! Te han asignado un purgi ¿Qué alma tan amable debes poseer? Y eso es precisamente Lo que necesita el reino de Metscher Desde que no puedo encargarme De mis funciones El reino de Metscher Está desbordada Existe una solución Hemos de purificar Las denominadas Almas de la aceptación Con dos a esas almas De vivos colores Hasta mí Si procesamos las suficientes Aquellos a quienes han presenciado Sufrir entre dos mundos Podrán trascender hasta aquí Más cuidado Cuidado con las almas del dolor Esas no están listas Para reencarnarse todavía Conducen las suficientes Almas de aceptación Hasta mí Entonces podemos hablar De las verdaderas intenciones Que te han traído aquí Vale, espérate Me ha dejado un poco grogui, eh Pero... ¿Se pelea aquí o...? Parece que no se pelea, ¿no? ¿Esto es una salida? Ah, tengo que traer Las almas del pueblo O sea, todas... Ah Espérate ¿Y el camino este? Ah, por ahí vine, claro Hostia, vaya un poco lío, ¿no? Eh, ¿dónde vas? Vale, pero entonces lo dejo aquí, mis panitas Vale, guardamos aquí ¿Cuánto llevamos? 40 minutos Está bastante bien Hemos pasado la mazmorra Solo queda hacer esto Y me imagino que quizá Luchemos contra el del Ujin ese O sea, que el siguiente capítulo Va a estar todo guapo, ¿no? Si te ha gustado Déjate un like Que no cuesta nada Y ayuda un montón Bienvenidos a todos los nuevos Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!